Dios con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tanto amor, pero con tanta fe se hizo posible esta construcción por eso hermano es un monumento a nuestra fe que nuestra fe es una fe activa, la fe se deja ver en las obras que hacemos porque no se ve nada hermano por eso cobrar para la gloria de nuestro Dios que ya recibe nuestros amados pastores, supervisor de distrito, supervisor de región pastor local, al comité de construcción a mis hermanos del grupo transfiguración a todos ustedes hermanos, pastores invitados estamos ya dentro de la casa de Dios y somos los privilegiados de estrenar este lugar Shinshuquik, Shinta Permiso Cheri Dios de ser el primer predicador que estrena este púlpito mis hermanos de la agrupación transfiguración son los privilegiados en estrenar este, esta plataforma de eso se requiere de mucha santidad se requiere de mucha entrega a Dios se requiere de vivir bien delante de Dios estamos estrenando este lugar y lo queremos hacer con piedad con santidad y con espiritualidad que haya gloria al Padre que haya gloria al Hijo que haya gloria al Espíritu Santo de Dios Más que aplausos es alabanza es importante aplaudir pero mucho más importante es adorar a Dios así que gloria a Dios porque este es el lugar de adoración a nuestro Dios haga toda la lucha, todo lo posible porque en la casa de Dios al final del servicio porque en la casa de Dios tiene que haber orden en la casa de Dios tiene que haber limpieza ensucie su casa menos la casa de Dios en su casa viva como quiera pero en la casa de Dios viva como Dios quiere y en la casa de Dios hay orden hay limpieza hay pulcritud o sea belleza así que felicidades bendiciones que me dio como Dios ha hecho esta obra de fe más de 500 mil quetzales más de medio millón según el reporte más de medio millón de quetzales aquí en esta aldea o paraje es paraje o aldea caserío aquí no hay ricos ni hay pobres entonces los ricos no los pobres tampoco porque el rico entre más tiene más quiere el pobre como no tiene no da entonces los generosos aquí no hay muy ricos ni muy pobres solo hay muy generosos y la biblia dice el alma generosa será prosperada el alma generosa el generoso no tiene mucho el generoso no tiene poco el generoso solo tiene lo suficiente aleluya por eso hermano es impresionante como Dios desde el principio de la creación con la misma humanidad creció el deseo de tener un punto de encuentro con Dios en el antiguo testamento el primer templo que se levantó fue el arca de Noé Dios Hazte un arca hazte pero miren pastores hazte un arca individual no es colectivo sino hazte chibana sino chabana aquí hay una diferencia sino allí dice hazte chabana un arca quien ayudó a Noé si solo él quedaba como justo solo él estaba como recto y solo él andaba y caminaba con Dios de ahí toda la humanidad estaba pervertida corrompida toda la humanidad estaba caída tenia tres hijos cam sem y gafet posiblemente no estoy asegurando posiblemente noé tenía una esposa posiblemente pero particularmente noé y un arca que Dios le dio las medidas Dios dio las medidas Dios dio los planos Dios dio el primer nivel el segundo nivel y el tercer nivel el primer nivel era para los animales el segundo nivel era para el alimento de los animales y el tercer nivel era para la familia de Noé y Noé lo hizo como dije y Noé lo hizo como no sé pero lo hizo predicó predicaba y construía que buchak predicaba y construía su predicación era una predicación teórica su trabajo un trabajo práctico 120 años para que salvación para que protección para que libertad de caer en una muerte ese era el propósito de Dios un templo solo para para hacerlo hay un propósito para que la gente se salve para que la gente tenga la protección de Dios para que la gente sea libertada de una muerte y de un infierno seguro así que guau guau templo es un templo de refugio refugio se refugia de los peligros de la vida de los peligros de allá afuera es un templo de refugio entra enfermo y sale sano entra triste y sale alegre entra con problemas y sale con bendición ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? es una casa de cambio cambia tus tristezas por gozo y lo más especial se viene a cambiar la carnalidad por la espiritualidad cuanto más que tú más espiritual que tú mientras que tú más carnal que tú entonces aquí se viene a cambiar la carnalidad por la espiritualidad yo soy pastor y así lo creo yo soy pastor y así lo he visto por eso nos conviene estar en la casa de Dios ¿cómo? nos conviene porque en la casa de mi Dios dice la Biblia seremos saciados del bien de tu casa la palabra saciados seremos saciados del bien de tu casa y si hay bienestar espiritual hay bienestar material ¿está oyendo? el segundo templo no le llamaban templo le llamaban tabernáculo de reunión le llamaban tienda de campaña pero cachaval en los tiempos actuales como una carpa cachín yacobic Moisés ahora Moisés ahí Moisés convocó a toda la gente esto es lo que Jehová ha mandado tomad entre vosotros ofrenda todo generoso de corazón la traerá Jehová oro plata ¿qué más? pobre pieles de ovejas pieles de cabras pieles de tejones azul púrpura rono jelrico y uchicamá para 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 el tabernáculo de Dios ¿entendió la gente o no entendió? entendió pastores tanta ofrenda que oficiales del pueblo Moisés Moisés que ya no traigan ofrenda ya mucho riquicam ofrenda no querían que no querían que les detuvieran la bendición es que dar es tener más bendición hermano por eso que me chevé con Dios no se pierde con Dios se gana ¿cuántos lo creen? con Dios no se pierde con Dios se gana ya está ya suficiente basta basta tenemos que seguir trayendo el pueblo se acostumbra hermano pero es una buena costumbre ahora en vez de rogar que vengan que traigan les rogamos que traigan más Moisés que tremendo hermano el tercer templo lo edificó Salomón con la iniciativa de su padre David David era un hombre de guerra si no pregúntenle cómo le cortó la cabeza a Goliat o sea David era violento David tenía un carácter de guerrero y le dio subeche el que construye mi casa tiene que ser un hombre de paz tiene que ser un hombre de tranquilidad tiene que ser un hombre de buen testimonio pero no con eso David al contrario él es jovencito él es tierno es pequeño todavía y la casa que se construye es grande porque nuestro Dios es grande y David yo pues como tengo mi afecto tengo mi amor tengo mi cariño tengo mi aprecio a la casa de mi Dios doy oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata cobre cobre y bronce para las cosas de cobre y de bronce en la casa de Dios será que David quedó pobre ahí traigo en mi ipad alcance en mi ipad ahí traigo cuantos quintales de oro quintales de oro no de cemento gracias cuántos quintales de oro no no de cal hidratado cal de bola no quintales de oro cuánto dan gloria a Dios y haga un aplauso a nuestro Dios todo poderoso bendito sea el nombre de Jesús mire le voy a decir solo para que tengamos una pequeña experiencia de lo que es ver David dice la Biblia que David ofrendó tres mil talentos de oro estos tres mil talentos de oro convertido a nuestro tiempo son 220 mil 462 libras de oro convertidas en toneladas son 110 toneladas de oro convertidos en quintales son dos mil cinco quintales de oro y dice la Biblia oro puro oro de ofir de 24 kilates sus hermanos muchos dos mil mire dice aquí dos mil doscientos cinco quintales de oro mucho o poco terrible ahora plata dice la Biblia dice la Biblia que David ofrendó para el templo de Jehová siete mil talentos de plata refinada o sea ya estaba preparada lista brillante siete mil talentos de plata refinada esto convertido en libras son quinientos siete mil sesenta y tres libras de plata convertido en convertido en en quintales son doscientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y un quintales de plata por qué porque tengo mi amor en el templo de Jehová porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios los que compramos terrenos los que construimos iglesia es porque tenemos nuestro amor en las en la casa de Dios no no hay ofrenda grande no hay ofrenda pequeña todo se hace a la medida de la fe por eso se llama ofrenda voluntaria porque pero aquí no se pide por tarifa aquí se pide conforme a la medida de tu fe voluntariamente así que todo su toda su riqueza en la casa de Dios ahora miremos cuántos trabajadores dónde está el pastor pastores han 45 escuchemos dice la biblia yo ya estoy predicando leamos leamos cuántos trabajadores hicieron el templo segundo de crónicas capítulo 2 versos del 1 en adelante aleluya es aquí donde se presenta esta verdad que David había querido construir un templo para Dios pero Dios negó la petición de David porque David había sido un guerrero donde dice esto en segundo de Samuel capítulo 7 si alguien nos está escuchando que radio se están transmitiendo impacto que más radio impacto Franklin producciones donde está mi amigo Frank muy bien segundo de segundo de crónicas capítulo 2 verso 1 dice cómo empieza la palabra de cómo determinó determinó la palabra determinó es decidió la obra de Dios se necesita decisión nosotros estamos a punto de construir y tenemos que tomar decisión los que están a punto de construir millones para empezar no decisión ahí se empieza con cuánto empezaron la obra aquí con cuánto empezó la construcción no 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 con cuántos quetzales la construcción muy poco esa es la verdad se empieza con muy poco y se termina con mucho aquí dice determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino esto me gusta mucho al lado de la construcción del templo hermanos si o no si o no coge un hermano pero al lado por qué con Dios no se pierde con Dios se gana por eso dice y designó designó es mandó clasificó ordenó Salomón cuántos hombres para construir el templo 70 mil hombres que llevasen cargas 70 mil porque no todos llevan cargas hermano que no todos los hombres saben cargar 70 mil hombres que llevasen cargas que más 80 mil hombres que cortasen madera en los montes y 3 mil 600 supervisores porque siempre hay uno que se hace loco entonces que coge supervisores aquí dice aquí dice entre más trabajadores hay menos trabajan por este Salomón es el sabio sabio Salomón 70 mil para la madera 80 mil supervisores o sea vigilantes capataces tres tres mil seiscientos vigilantes verso 4 he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de mi Dios para consagrársela para quemar incienso aromático esta es la adoración que incienso aromático recalabanza recadoración cacapapic copan putzam recetat cacapapic copan churu presencia recetat chicar japchia gloria al padre chicar japchia gloria al hijo chicar japchia gloria al espíritu santo que se oiga esa alabanza que se oiga una vez más gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo areguar incienso que el que ha hecho el que tal siéntese mi amado hermano por eso dice he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi amado supervisor al momento de inaugurar mi amado supervisor distrital al momento de dedicar este templo señor eso fue la oración de Salomón que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa para que Dios ha abierto sus ojos para ver tu necesidad para ver tu condición para ver tu corazón y no solamente ahora mis ojos están abiertos sino también mi corazón está ahí hermano aquí ahora por qué reanimar porque nosotros somos su tesoro porque somos su tesoro porque nos compró con la sangre de su hijo amado Jesucristo con su sangre a eso se le llama gran precio tu vida es de gran precio mi vida es de gran precio ¿sí o no? ¿sí o no? hay cojón rocam anteojos finos y con un pisho ¿cómo? porque es de gran precio ciertamente rigen la chich que chilir de y que zack pisho pero a ni no que va a chilir que lo hermano aunque sac te rigen tach pisho pisho que zack que chilir que chilir a ni no que lo hermano y dice la biblia y donde está su tesoro allí está su corazón y mi biblia dice en éxodo capítulo 19 verso 6 que nosotros somos el pueblo santo real sacerdocio linaje escogido especial tesoro de dios la palabra especial tesoro y donde está su tesoro ahí está su corazón corre ni madre que tach aquí corre ni madre que tach yo lo creo y no solo lo creo yo lo siento mis ojos están abiertos mi corazón está ahí mi nombre está en mi templo mi nombre 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 que es un nombre que es el nombre capi pero que es el nombre el nombre es nuestra identificación verdad que nos identificamos por nuestro nombre identifique hermano cuál es su nombre y dice uno su nombre cuando cuando dios mi nombre está ahí quiere decir que dios se identifica con su pueblo pero no solo eso en el nuevo testamento que dios su yacheri jesucristo un nombre sobre todo nombre en el antiguo testamento el nombre de nuestro dios es llave el nombre de nuestro dios es el gran yo soy el nombre de nuestro dios es jehová y en otra versión más más simple dice el nombre de nuestro dios es ja ja no ja sino ja y que es ja un soplo soplo el nombre de dios es soplo de vida chakeró el nombre de nuestro dios por eso cuando abraham rubí es abraham abraham y dios es abraham 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 suya aliento de vida el nombre de nuestro dios es aliento de vida y en mi nombre quechar y jesús en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán en mi nombre es un nombre sobre todo nombre que ya gloria al nombre de cristo oh gloria cristo 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 sin igual que gozoso me siento hermano chico no el cristo el ha puesto lo mejor de su vida sus ojos para ver sus oídos para oír el clamor para oír la alabanza para oír la petición para oír la súplica su corazón para cuidar tu vida eres su tesoro su nombre Para que sople sobre ti Vida abundante Vida eterna Vida gloriosa Vida alegre Por eso Salomón Shubik Para consagrársela Mi amado pastor Este templo está consagrado para Dios Mi ya lugar che política Que van propaganda Porque no es para No es Salón de Política Mi ya lugar che Espectáculo Porque no es Salón de Espectáculo Es una casa Consagrada Para Dios Y Dios es celoso Dios es delicado Así como nosotros somos delicados Quintajon pregunte Con el cepillo de otro Mucho menos Se podrá ¿Verdad que somos delicados? Hasta nuestro cepillo Es personal Hasta nuestro cepillo de dientes Es personal Esta casa Es solamente De Dios Pero aquí No es para eso Aquí es para Predicación De la palabra Aquí es para Instrucción De los Del pueblo De Dios Aquí es para Que haya El anciano Refugio Para su vida Aquí se viene Alcanzar Consolación Para un alma Desconsolada Aleluya Aquí nuestros niños Son instruidos Para que tengan Una vida recta Y una generación Que conoce a su Dios Por eso dice Para consagrarse La Jehová Para quemar Incienso Aromático Delante de él Y para la Y para la colocación Continua De los panes De la proposición Estos panes De la proposición Hablan De Cristo Cristo Fue en el Nuevo Testamento Yo soy el pan Que descendió Del cielo Un pan Vivo Y el que De mi come No tendrá Hambre Jamás Escrito está No sólo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Chishuococ Hermano Chitijaripan Chishquiquetak Aleluya Pan de la proposición Para las ofrendas U holocaustos O sacrificios Por la mañana Y por la tarde En los días De reposo En las nuevas lunas En las festividades De Jehová Nuestro Dios Lo cual Ha de ser Perpetuo Permanente Continuo Por eso Hay una fiesta Fiesta En mi corazón Y esta fiesta Para Israel Eran siete Fiestas Al año Para nosotros Es fiesta Todo el año Hanipani Marichkan ¿Tienemita Israel Al año? Siete Hanipani 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 Hanuk Al año Todo el año Porque todo el año Hay fiesta En nuestro corazón Israel Tenía Solo siete Fiestas Al año Yo tengo 365 días De fiesta Al año Porque cuando Encontré A mi señor Que chego Con coro Fue una gran Fiesta Para mí Cuantos Están De fiesta Hermano Fiesta La palabra Fiesta Es un día De celebración La palabra Fiesta Es un día Alegre La palabra Fiesta Es un día De sonrisa La palabra Fiesta Es un día De júbilo La palabra De fiesta Es un día De algarabilla Co algarabilla Co algarabilla Con imajix Coquiquetemal Cada día Atrirumarra Conash Que chujarik Atrirumarra Conash Que tuputat Sam Conij Pero Dios Nos ha dado Nos ha invitado A una fiesta Perpetua A una fiesta Permanente Por eso Con hermanos No me río Porque no tenga Problemas Tengo problemas Pero sé que La risa Es un buen Remedio ¿Verdad que es Remedio? Que cunanik Hermano Que cunanik Ahora Que cunanik Mejor sonría Porque la risa Constituye Buen remedio Calla gloria Al Padre Verso 5 Y la casa Y la casa Que tengo Que edificar Ha de ser Grande Porque el Dios Nuestro Es grande Sobre todos Sobre todos Los dioses Con toda su alma Mi Dios Es grande Mi Dios Es grande La enfermedad Es grande Mi Dios Es grande Mi Dios Es grande Va a aprovechar A aprovechar Esta oferta Estamos en Inauguración De este Templo Y Dios Está estrenando Yo estoy Estrenando Este púlpito Y Dios Quiere sanar Liberar A quien A quien Que quiera A aprovechar Este estreno Porque estamos En estreno Así que Chechapara Sanidad Si Dios Está conmigo Quedo sano Si Dios Está conmigo Quedo libre Esto es Mi oportunidad Para aceptar Se está Estrenando El templo Yo quiero Estrenar Salvación Chechapana Estrenar Salvación Chechapane Que nos Camig Ad primicia De esta Inauguración Ad primicia Quiere decir Nabe Que el Cojone Guaral En este Nuevo Templo Yo me Quiero Reconciliar Ahora mismo Quiero ser Primicia De los Reconciliados Chechapah Wip Y Chechapana Aprovechar No hay Que desperdiciar Esta oportunidad Hay que ser Inteligentes Hay que ser Listos Hermano Listo El listo Es el que Aprovecha La ocasión El listo Es el que Aprovecha La oportunidad Si alguien Quiere Aceptar Que aproveche Ahora mismo Si alguien Quiere Reconciliar Que aproveche Ahora mismo Alguien Quiere sanidad Que aproveche Ahora mismo Porque tu problema Tu problema Es pequeño Pero Dios Es grande Tu pecado Es pequeño Pero Dios Es grande La enfermedad Es pequeña Pero Dios Es grande 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 Es nuestro Dios Grande Grande Es nuestro Dios con toda reverencia hermano amado aquí hay algo glorioso aquí hay algo especial aquí hay algo maravilloso algo especial algo especial algo glorioso chica mara aparte chica mara aparte chica mara porción aquí hay algo sobrenatural aquí hay algo sobrenatural chica mara porción chica mara porción chica mara aparte toma tu parte toma tu herencia toma tu sanidad toma tu liberación chica mara porción llena de gloria este lugar llena de gloria este lugar tu gloria tu gloria esta aquí tu gloria esta aquí chica mara porción está Y me rebaténdala y se rebejénda Y reízo la mamá y que eres que te hará bachía Y se va a la mamá y toreca y la lavazón de ella Y rebejénda y se cae arriba tuite ni majanda Tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Qué lindo te lavo Dios te alabo Señor con toda mi alma con todo mi corazón te alabo Padre te alabo Señor te alabo Dios Dios mío gracias Jesús gracias Señor te adoramos Señor gracias Señor gracias Señor alabamos en el nombre del Señor en esta preciosa hora amados hermanos esto ha sido el primer mensaje en este nuevo templo y vendrá más mensaje habrá más mensaje habrá más milagros poder y autoridad y muchas cosas sucederán en esta casa de Dios amén están contentos ustedes hermanos digan gloria a Dios digan amén estamos en libertad estamos en la gracia para buscarla más la presencia del Señor Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pastor Lázaro Luciano que ha compartido una buena palabra en medio nuestro en esta mañana así es que en todo momento nos gozamos nos gozamos de las ricas bendiciones del Señor muy bien entonces cuando quieren escuchar alabanzas levantan sus manos los que quieren escuchar alabanzas que bendiciones vamos a dejar ya el tiempo con cuatro cantos con nuestro hermano Wilson y su grupo Banda Transfiguración Internacional vamos a recibir con fuertes aplausos al siervo de Dios en esta mañana gloria a Dios en esta mañana hermanos que privilegio la cojuna que haga un fuerte amén en esta mañana lo manifiesto cuando es así el caso y este es el caso esta mañana rajo chiquitaj quinta chivela y es contento o no hermano alaj pirros castigo alegría y chaktak alaj hermano que nada castigo libertad castigo gozo en esta casa